Música Y me tuvo un sueño el martes que viene Rodando por peldaño de caracol Aterrizo en un laberinto de andén Diciendo adiós a los trenes que pierdo yo Jimena tiene un masto en desengaño Jimena es una mina antipersonal Se acuerda de quererme cada dos años Mientras yo me la separe Para olvidar Jimena lo traiciona por treinta lucas Y en vez de silicona bajo el jersey Llega un jardín con dos terrones de azúcar Y un popurrí de chabocas Con chichique Rosa de lino Rima lejana Lengua de gato Bicarbonato de porcelana Dolor de muera Van de centeno Hasta las suelas de mis zapatos Te echando en menos Ropas de abrigo Ven, vente conmigo Jimena no deshoja las margaritas Por miedo a que le digan todas que sí Cuando se le atragantan mis nochecitas Le cantan las mañanitas Es mi rey David Los dioses que me quitan los pies del suelo Plancha, su camisita y su cañazo Su nico, su abanico de terciopelo Su bolsa de caramelo Su lisma blu Horizontal, seis letras, nombre de dama Maldito crucigrama, maldito brais Se mueren los zapones de mis pijas Desde que nadie me llama Supay, supay Rosa de lima Rima lejana Ringo de gato Vin carbonato de porcelana Dolor de muera Van de centeno Hasta las suelas de mis zapatos Te echando en menos Ropa de abrigo Ven, ven, vente conmigo Granos de trigo Ven, ven, vente conmigo De tu postigo A mi postigo Ven, ven, vente Vente conmigo Ven, ven, vente conmigo Ven, ven, vente conmigo Vi en el tiempo Bien, ven, vente conmigo Gracias.